Acompañamos a Marlene Barberena, Miss Nicaragua 2014, quien se despidió del pueblo pinolero y de la tierra de lagos y volcanes para incorporarse junto al resto de candidatas a Miss Universo 2014, pues más que una meta personal, para ella es todo un reto. Yo siento que el reto más grande es la expectativa, o sea, el año pasado Nicaragua clasificó y yo creo que este año también Nicaragua espera una clasificación, entonces en el nombre de Dios, ese es mi objetivo, que el nombre de Nicaragua se vuelva a escuchar, voy súper feliz de representar a mi país, entonces a ver si podemos cumplir con las expectativas de todo el mundo y volver a llegar a un top 5, un top 15, un top 10, quién sabe, hasta una corona si es posible. A propósito de su partida, nos enteramos que fue seleccionada junto a un grupo de candidatas para presentar la gastronomía nicaragüense. Ah, eso es una sorpresa. Bueno, deberías de darnos la sorpresa y exclusividad para Ponchán. No, no puedo, pero sí te cuento de que iba a Kikisque, a mí me fascina el Kikisque, algo que en este momento no puedo comer, pero lleva Kikisque frito, entonces va a ser una delicia, lo probé y yo casi me muero. El fashionismo no debe faltar, es por ello que Miss Nicaragua 2014 va full maletas y con puro talento del bueno. Bueno, llevo traje de diseñadores nicaragüenses, tuve mucho apoyo en ese sentido con los diseñadores nacionales, mi traje de noche incluso es hecho por un diseñador nicaragüense, lo cual me siento súper orgullosa de poder demostrar el talento que tiene Nicaragua y muy feliz, llevo vestuario de Carlos René, llevo vestuario de Kelly Molina, llevo por supuesto mi traje de noche de Jorge Vega, entonces súper feliz de poder demostrarle al mundo entero todo el talento que lleva Nicaragua. Para los que no sabían, Karen Celeberti, directora de Miss Nicaragua, acompaña todos los años a las candidatas y en esta contienda espera no ser la única que levante la bandera nica. Todos los años, ahorro todo el año para poder ir y levantar mi bandera, de hecho la bandera nuestra ya la cambió una que anda por ahí, la he llevado a seis mis universos y tengo el tamaño exacto para levantarla y no tapar a la gente de atrás y no tapar la bandera del mundo. En algunas ocasiones es la única bandera de Nicaragua que ha estado levantada en ese lugar, yo espero que me hayan y ahora hayan un montón de nicaragüenses, estoy con eso y hay mucho entusiasmo y yo quiero que desde aquí levantemos la bandera porque al fin y al cabo esto se hace por Nicaragua y ese es el interés común. En cierto momento se llegó a rumorar que La Veldad y Celeberti no habían iniciado con buen pie la relación, así que consultamos con Doña Karen y esta fue su respuesta. Redes sociales, claro. No jamás. Nosotros no somos mentirosos y la propia Marlene fue quien lo publicó en sus redes. Yo solo digo, pero bueno, un elemento que no debe faltar en una reina de belleza es el azote de cabello y Marlene nos muestra que está preparada para todo. Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la gente del Canal 8 y muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre del Canal Joven de Nicaragua. ¡Suscríbete al canal!